y en ese momento todavía cuando le está sacando un patazo profundo que está buscando marcelo osuna perdí la conexión bueno si no está sacando patas otro punto que está buscando atrás el patrullero izquierdo sigue atrás se metió en la pista de seguridad le que está sacando patas otro punto que está paradito osuna perdí la conexión miguel bonet bueno está sacando patas otro punto que está buscando atrás el patrullero derecho sigue atrás se metió en la pista y arriba las águilas batazo de éxito rodríguez profundo que está buscando atrás el patrullero derecho siga atrás cerca de la pista antes el rival de spin en dos y dos atención john hudson le dio en la costura la pelota es garcía es el bateador rural al primer lanzamiento correcto patas elevado que está profundo por el jardín de la derecha amigos a lo más profundo la en el círculo de espera de motores bts correcta patas elevado que está profundo amigos por el jardín de la izquierda a lo más profundo pero ahí conecta patas elevado a lo profundo el jardín izquierdo de año tengo yo vendiendo menta a veces gano 50 pesos a veces gano 100 uno se cansa y un solazo a mí me robaron la calle y a veces vengo sin nada yo tengo una casita que le le falta mucha madera le falta mucho zinc y está detuvida no yo no puedo dormir y es fácil dormir en una casita así y más que todo ya está lloviendo a mí a mí me ha dado miedo cuando cuando vienen los ciclones uno de mayores deseos que me salga en mi casita no no